La guapa actriz y cantante Lorena Herrera confesó que fue acosada por un productor de cine. La hermosa actriz y cantante Lorena Herrera platicó sobre el incómodo momento que pasó con un productor de cine que se masturbó mientras la entrevistaba. Ella dice Fui con un productor de cine que me entrevistó hace algunos años para una película. Yo siempre he vestido como muy llamativa, siempre he vestido muy sexy y el productor estaba enfrente de mí. Me cuestionaba sobre la película y me decía que me quería contratar. Yo le contestaba sus preguntas. De repente, nunca le vi las manos y se quedó callado. Le pregunté que qué tenía. Él hizo un gesto y de inmediato me despedí y me contestó Perdona que no te pueda dar la mano. Y con un gesto de éxtasis, ahí fue cuando me di cuenta que se estaba tocando a sí mismo. Mientras me hacía preguntas y yo le contestaba, él se estaba masturbando. Aunque el productor, de quien Lorena Herrera no quiso dar el nombre, nunca le dijo nada comprometedor, fue una falta de respeto y un momento muy incómodo para la cantante, pues apenas tenía 19 años de edad. Es preciso mencionar que esta situación fue de las primeras para Lorena Herrera, que le causó enfado. Lorena dejó en claro que es la única experiencia de este tipo que ha tenido. Y pues así es, queridos chismosos, los casos y confesiones en que actrices, tanto mujeres como hombres, más mujeres, confiesan que fueron acosadas, abusadas o que tuvieron algún momento incómodo de tipo sexual con algún productor, director o algún compañero de trabajo de ellas, pues siguen dando. No importa el tiempo que haya pasado, siempre es incómodo y siempre es, pues nos deja ver el lado ruin de estas personas que tienen un poco de poder y abusan de este con actrices primerizas o cantantes o con gente de la producción. Pero bueno, esto fue lo que contó Lorena Herrera. Nos vemos la próxima. Bye bye.